El accidente cerebrovascular, ACV, también conocido como ictus cerebral, infarto cerebral, trombosis o derrame cerebral, es una patología que se produce debido a la interrupción momentánea o definitiva del riego sanguíneo a alguna parte del cerebro de una manera repentina. El ACV puede ser isquémico, es decir, el infarto de una región del cerebro causado por un trombo o coágulo de sangre que obstruye su circulación, que se forma en una arteria cerebral y viaja por el torrente sanguíneo hasta alojarse en una arteria del cerebro, o hemorrágico cuando es causado por la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, generando sangrado intracranial por alguna debilidad en la pared de una arteria en el cerebro. El accidente cerebrovascular o ACV puede manifestarse mediante los siguientes síntomas, parálisis motora, generalmente en un lado del cuerpo, disminución de la fuerza de un miembro o un lado entero del cuerpo, pérdida del equilibrio con incapacidad para mantenerse de pie y dificultad para realizar tareas sencillas, dificultades en el habla, parálisis facial, cambios visuales como visión doble, ceguera parcial o total, desorientación, comportamiento poco habitual, disminución del estado de conciencia, en casos más graves, coma y muerte, prevención. Hay algunas acciones que pueden reducir de manera significativa las posibilidades de padecerlo. Algunas de ellas son Evitar el tabaco Controlar la presión arterial Mantener los valores normales de la glicemia, el colesterol y los triglicéridos Realizar de 30 a 40 minutos de actividad física todos los días puede ser caminar, trotar, nadar y disminuir una vida sedentaria. Ingerir más pescados de mar al horno o a la plancha. Incorporar a la dieta más semillas, cereales y fibras. Evitar tareas estresantes. Hacer una dieta baja en grasas, con poca sal y con un importante consumo de frutas y verduras. Rehabilitación Por tratarse de una lesión cerebral, se debe involucrar en el proceso de rehabilitación de un ACV o accidente cerebrovascular, en primer lugar al cerebro, debido a que las funciones cognitivas tras el evento fueron afectadas. Por ello, después de años de investigaciones en este contexto, se han alcanzado grandes avances, siendo el más importante el desarrollo de la terapia neurocognitiva, o también conocida como rehabilitación neurocognitiva, donde se incluyen los procesos cognitivos del paciente en la rehabilitación, para una recuperación integral y de calidad. Hoy, 29 de octubre, Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, enviamos nuestras sinceras palabras de reconocimiento a todas aquellas personas que, con coraje, fuerza de voluntad y apoyo solidario de sus familiares, han hecho frente a esta lesión, convirtiéndola en el reto más importante de cada una de sus vidas. Igualmente, a todos los profesionales que ofrecen los resultados de sus incesantes estudios, de manera humana, a quien busca esperanza y la fortaleza necesaria para seguir adelante. Gracias por ver el video.